¡Hola Gakus! ¿Cómo están? En esta ocasión les traemos el unboxing de unos audífonos muy especiales unos Skull Candy Crushers los cuales pueden ver aquí son los audífonos de alta calidad que resaltan el sonido de los bajos y te da una sensación de vibración que te hace retumbar hasta la cabeza cuenta con el driver Rex 40 el cual hace que el sonido se escuche realmente fino con una calidad estupenda, con un sonido envolvente también trae el driver Sensation 55 el cual hace que los bajos resalten y te retumbe todo estos audífonos también te traen un micrófono con el cual puedes no solo escuchar la música con tu dispositivo móvil sino también puedes contestar llamadas con el mismo lo cual lo hace bastante práctico y se puede plegar como dice aquí y eso te ayuda a que cuando los quieras guardar los quieras transportar realmente no te ocupe mucho espacio y no solo eso, también tienen una bolsita para transportarlo para que se mantengan intactos y no se hagan feos o no se hagan daños durante el transporte y bueno, vayamos a abrir la caja realmente son unos audífonos que de los cuales estuve investigando mucho durante estas últimas semanas tratando de hacer una muy buena lección y me llamaron mucho la atención al grado que pues ya están aquí y bien, ya se le hemos quitado el plástico vayamos a ver que es lo que hay dentro de la caja la podemos abrir por unos de los costados esto es lo que hay al interior de la caja viene la imagen de la cadávera clásica de Skull Candy su logo bueno, pues estos audífonos para empezar están aquí su guía de usuario aquí la podemos ver se habla un poquito acerca de cómo introducir el cable con el micrófono cómo colocar las baterías que son los que activan el driver que resalta los sonidos bajos la guía de uso y demás bueno, dejámoslo por acá continuemos bien, aquí lo que tenemos son los audífonos con un estampado tipo camuflaje militar realmente lucen muy padres como ven se pueden plegar se pueden girar lo que hacen que tenga un ajuste muy bueno a lo que son tus orejas tu cabeza vemos que el estampado es muy padre con la calavera de Skull Candy en un tono color naranja muy padre y con un logo que dice aquí líder de música vienen acolchonados de aquí arriba también las orejeras vienen acolchonadas realmente se ven muy bonitos el acabado es muy padre es un tipo plástico muy resistente bien dejamos aquí los audífonos y continuamos con lo demás que hay dentro de la caja aquí lo que tenemos es la batería ahorita la abrimos y la instalamos también tenemos el cable el cable que viene con los audífonos que realmente no parecen esos clásicos cables plastificados sino es como una recubierta de tela muy padres dicen que estos tienen un tipo de baño de oro lo que hace que el sonido y la calidad sea mejor todavía de este lado de aquí tenemos lo que es el control para poder contestar las llamadas el micrófono y bueno esto lo insertamos en esta parte de acá realmente se ve muy padre por acá en la caja seguimos con más cosas y lo que tenemos aquí es la bolsa para transportar los audífonos si se dan cuenta si se logra percibir tiene el logo de la calavera de Skullcandy en la bolsa está muy padre la verdad es que el logo de Skullcandy le da un toque muy especial a la bolsa y bien vamos a ver como poner la batería esta batería lo que hace es que alimenta al circuito interno que tienen los audífonos el circuito inteligente que le llaman Skullcandy y lo que hace este circuito inteligente es que te mejora la calidad del sonido si se dan cuenta del lado contrario donde se coloca el cable tenemos un botoncito del cual solo aprietas abajo y sale para que puedas llegar a este punto y poner tu batería aquí ponemos la batería de los audífonos están bien colocados colocamos nuevamente la orejera en su lugar realmente es muy fácil y bueno esto es lo que tenemos dentro de la caja este es el contenido de nuestros Skullcandy Crushers unos audífonos que como les platico investigué mucho de ellos y realmente es que la calidad que ofrecen de sonido es bastante bueno y realmente el precio que tienen es un precio muy accesible si lo comparamos con otro tipo de audífonos de alta calidad que son bastante caros estos te van a otorgar una buena calidad no solo en lo que es el producto sino en lo que es en la calidad del sonido a un precio que realmente se debe de aprovechar estos son los Skullcandy Crushers este es el unboxing son unos audífonos que les recomendamos mucho los probaremos les haremos saber nuestra opinión acerca de ellos esperen pronto la reseña y pues muchas gracias por por vernos si les gusta el video por favor no duden en en compartirlo en dar like y seguir viendo más videos de Gaxos.0 muchísimas gracias Gaxos